Nena, no No llores más, junto a vos Yo volveré a estar Junto a vos Tanto tiempo que no te veo Tanto tiempo que no te siento Pero nena, yo volveré junto a vos Tanto tiempo en la oscuridad Por no pensar en lo demás Y haber perdido todo por la libertad En las sombras puedo estar Pero no te voy a olvidar Te amo Y volveré junto a vos Tanto tiempo lejos de vos Me han hecho estar Pero nena, yo volveré junto a vos Volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Volveré A estar Volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré ¡Suscríbete! 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 Malas decisiones Problemas, conflictos El veneno se apodera de mí Ya estoy sin rumbo Queriendo volver a casa Y el veneno se apodera de mí Sé que es difícil volver a empezar Cuando el tiempo se toma un descanso Y mi mente me quiere decir Que el infierno se apodera de mí No, no, quiero vivir así No, no, quiero morir así No, no, quiero vivir así No, no, quiero morir así Esperando que me dejan a rescatar No, no, quiero morir así 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 Sé que es difícil volver a empezar Cuando el tiempo se toma un descanso Y mi mente me dejan a rescatar Y mi mente me quiere decir Que el infierno se apodera de mí No, no, quiero morir así 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 Esperando que me dejan a rescatar Esperando que me divino No, no quiero morir así No, no quiero morir así No, no quiero morir así This way, help me die Maybe you can see Long time living dead All the obstacles brought in my bed Don't deceive you, never any hands Don't deceive you, scoring my hands Long time living dead Oh please, let me know This way, help me die Maybe you can see Long time living dead All the obstacles brought in my bed Don't deceive you, never any hands Don't deceive you, scoring my hands Hold me, cloud of technology Let me know, hold to please Put the shoulder, serve and serve from me Let me know, rest in peace My hands, oh please Let me bow My hands, oh please Let me know, now Quiero encontrar el camino Donde pueda haber mi destino Y entenderás que lo mío es gris Es gris Pierdo el control de mi vida Ahogándome un mar mental Y mirando al cielo y siempre es gris Es gris Yo sigo esperando Que la rueda gire una vez más Y sigo peleando Todavía aún puedo soñar Yo sigo esperando Yo sigo esperando Que la rueda gire una vez más Y sigo luchando Todavía aún puedo soñar 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 Quiero encontrar el camino, donde pueda ver mi destino Y entenderás que lo mío es gris, es gris Perdo el control de mi vida, ahogándome un mar mental Y mirando al cielo es siempre gris, es gris Yo sigo esperando que la rueda gire una vez más Y sigo peleando, todavía aún puedo soñar Yo sigo esperando que la rueda gire una vez más Y sigo luchando, todavía aún puedo soñar Soñar, soñar, soñar Soñar Yo sigo esperando que la rueda gire una vez más Y sigo peleando, todavía aún puedo soñar Yo sigo esperando que la rueda gire una vez más Y sigo luchando, todavía aún puedo soñar Soñar, 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 soñar Soñar, 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 soñar Seen desiguales como la rueda gire una vez más Y sigo esperando que la rueda gire una vez más Y sigo esperando que la rueda gire una vez más Y sigo esperando que la rueda gire una vez más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video